Hola chicos, chicos, hoy os traigo un vídeo interesantísimo estas modas que tenemos que enterrar del año 2016 madre mía, lo que antes se entendía como no teñirte en 6 meses se ha venido a llamar mechas californianas la cosa más fea para mí hay gente que le gustará pero a mí el pelo mitad para arriba tuyo y mitad para abajo de color rubio me parece feísimo estas cejas super maquilladas, totalmente artificiales, negras que es lo que más enmarcan tu rostro que lo primero que va a ver una persona de ti cuando te vea la cara, no es tu cara, sino tus cejas es que se te van directamente los ojos a ellas con un lápiz hiperoscuro eso contando las enormes pestañas postizas que pasan de dejar de verse un ojo amplio y bonito a verse las pestañas plásticosas y muchas veces incluso de costar parpadear y hacer hasta daño es una moda que yo enterraría totalmente los ojos extremadamente muy maquillados muy ennegrecidos y sobre todo cuando se tienen unos preciosos ojos claros un eyeliner o un cool en este color considero que no es nada favorecedor a nadie a nadie es para pasar de moda los labios estos labios tan exagerados remarcados por fuera de tus propios labios la verdad a esta dama en cuestión seguro que si se daba la cara está mucho más guapa ya tiene unos labios suficientemente gruesos no para perfilarlos por la parte de fuera y aquí vemos vamos a los contorneados pero vamos a ver esto para maquillajes especiales cuando tenemos que cuando hay muchísimo foco como la Kirk Kardashian que te comes la luz pues está muy bien pero si tú te ves cara a cara a medio metro pues esto es un pegote pegotazo ¿dónde vamos así chicas? esto es luz de focos pero vamos a ver yo estoy viendo esta fotografía y veo mucho más guapa la mujer sin maquillar que este exceso tan exagerado que dejas de ser tú si quieres parecer una muñeca y para determinados momentos sí pero esto para cada día lo encuentro horrible las uñas bueno estas ya me parecen es por escoger alguna tipo uña de pato cuando tienes que ir al lavabo a hacer según que cosas como te lo montas o cuando tienes que trabajar o cambiar a niños esto es un niadero de porquería yo la verdad abogo por uñas cuidadas pero no de esta manera y los zapatones vamos a ver esto que tipo de moda es a quien pega con que combina con que te lo pones además si te pegas una torcedura en el pie y mirad que yo soy de llevar tacones aquí te caes un armario vamos increíble ay estas bomberas tan exageradas que las encuentro desfasadísimas se hacen gordísima en los niños está muy bien pero ya en los mayores y con un cierto rellenito pues la verdad lo que es el tema chaquetas globo no favorece a todo el mundo a las chicas finitas bueno disimula incluso que están hasta delgaditas esto me parece horrible creo que tiene que pasar de moda el pantalón tan extremadamente corto que esto es prácticamente un cinturón ancho y unas botas tan 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 desageradamente esto es choni friki desfasado no tiene ningún estilazo no me gustan las dilataciones lo siento mucho pero yo doy mi opinión sé que muchos no vais a estar de acuerdo conmigo pero esto lo encuentro una barbaridad pensar que mientras la oreja es joven está muy bien pero dentro de unos años ya veo teniendo que pasar por el cirujano o tu oreja te llegara a los pies cuestión de gustos mirad esto se le ponía en los cerditos en en mi pueblo pero una cosa es ponerse un piercing y otra cosa es ponerse una anilla de cerdito estas modas yo no encuentro que favorecen en absoluto y además cuando te maquillas en exceso quedan fatal pero fatal y estos zapatones donde vamos con un pitillo y estos zapatones cuando tú te veas en tus fotografías de hoy en día dentro de 15 años y te veas con esto dirás por dios como me podía yo poner esto si es que esto es de lo más ortopédico vamos a ver estas uñas yo creo que todo tiene un pase pero pones las uñas de los pies así a ver te puedes pintar las uñas de rojo acabarlas en cuadraditos incluso de color lila de color morado pero a ver que vamos a hacer garzas y entremos dentro de la línea de los zapatos un estilo hombre con esta plataforma lo más horrible que he llegado a ver en moda de este año es que además no he visto a nadie que le queden bien a las piernas gorditas le sientan fatal a las piernas delgadas fatal y ya no entremos dentro de este mundo de multicoloreado que tanto se ha puesto de moda y tanto ha hecho tanto mal la televisión chicas chicos no repitamos este 2016 sobre todo en este tipo de modas porque queda horrible horrible a mi no me gusta nada bye bye y